Aquel rey allá que alucina, allá en lo alto del cielo, está luchando que viene el rector y consuelo. Aquel rey allá que alucina, allá en lo alto del cielo, está luchando que viene el rector y consuelo. Vamos andando muchachos, marchemos hacia Belén, con aguinalos y flores a darles el parabien. Vamos andando muchachos, marchemos hacia Belén, con aguinalos y flores a darles el parabien. Aquel rey allá que alucina, allá en lo alto del cielo, y está luchando que viene el rector y consuelo. Aquel rey allá que alucina, allá en lo alto del cielo, y está luchando que viene el rector y consuelo. Aguinaldos y Aguinaldos, por dos días se oyen tonar, y yo como estoy contento, a ti te vengo a cantar. Aguinaldos y Aguinaldos y Aguinaldos, por dos días se oyen tonar, y yo como estoy contento, a ti te vengo a cantar. Aquel rey allá que alucina, allá en lo alto del cielo, y está luchando que viene el rector y consuelo. Aquel rey allá que alucina, allá en lo alto del cielo, y está luchando que viene el rector y consuelo. Coge su luz y camino de toda la humanidad, haz que del mundo el destino se cubra de dulce paz. Coge su luz y camino de toda la humanidad, haz que del mundo el destino se cubra de dulce paz. Aquel rey allá que alucina, allá en lo alto del cielo, y está luchando que viene el rector y consuelo. Aquel rey allá que alucina, allá en lo alto del cielo, y está luchando que viene el rector y consuelo. 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 Gracias.